Oigan hermanitas, bueno pues vamos a continuar y resulta con que fíjense nada más, ustedes recordarán de aquella vez, Fili, cuando murió lamentablemente Octavio Caña, que en paz descansé, este joven actor, que decían que ¡ay! la pistola se salió de la guantera y se disparó, ¡ah! que listos, ¿verdad? ¡No, magia! Y este, y te acuerdas, Fili, que apenas acababa de pasar la noticia poquitas horas antes y resulta que ya andaban circulando las fotos de Octavio en la morgue, ¿no? Ahí, este, unas fotos terribles, 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 una cosa espantosa. Bueno, pues ahí está Octavio, mira, pobrecito, que en paz descanse. Este, bueno, pues aquello obviamente fue un escándalo, la familia se súper enojó y con justa razón, cualquiera nos enojaríamos. Bueno, pues aunque ya pasó tiempo de que sucedió eso, hoy dieron una conferencia a la familia de Octavio Caña para decir que están proponiendo una iniciativa que esperan que se las autoricen, donde con la que quieren que se haga justicia y ahora sí se convierta en un delito total el hecho de que alguien publique imágenes de alguien que ya, que ya falleció, Fili, sin el consentimiento de la familia, obviamente. Entonces, en esta conferencia, este, la familia de Octavio Caña dijo que también le hacen un llamado a Maribel Guardia, sabían que algo había pasado similar con Julián Figueroa, también que en paz descanse, y que entonces le hacen el llamado si ella se quería unir a ellos para que juntos, como padres de dos famosos, pues pudieran darle más fuerza a esta iniciativa y hacer justicia. No sabemos si Maribel lo va a aceptar o no, pero miren, vamos a ver lo que dijo la familia de Octavio Caña en esta conferencia. Hablando de un punto muy importante, que es acerca de esto con un servidor público, en este caso lo conocías, si vieron la imagen. La señora Maribel Guardia también estaba pretendiendo denunciar, porque supuestamente se habían tomado imágenes de Julián Figueroa, de su hijo, en la funeral. Por decisión de la familia, nosotros incluimos ese antecedente de Julián Figueroa en nuestra iniciativa, aquí en la Ciudad de México. Bueno, si la actividad es cometida por alguien que no es servidor público, no existe un delito. Lo que dicen es, bueno, pues si te afectó, demanda moralmente. Oye, si ya estás enfrentando el luto de perder un familiar, vas a enfrentar un juicio para pagarle a alguien para obtener justicia, pues precisamente ese es otro de los antecedentes por los cuales esta iniciativa es relevante. Incluye la integridad de la carpeta de investigación, pero también la difusión, la comercialización de fotografías o videos, ojo, sin fines didácticos. ¿Por qué? Porque en las escuelas de derecho, hacemos mucho lo de los videos de necropsias, en las escuelas de medicina también, entonces es el uso indebido a costa del dolor de las terceras personas. Y a la señora, pues solo decirle que lo mismo que le dije en entrevistas pasadas, señora, este dolor lo tenemos que vivir para saber lo que es perder un hijo. La invitarían para que se una a esta iniciativa, no sé si ella pueda, con videos, con algo, ¿cómo puede ella ayudar? Como ella use, nosotros cordialmente le abrimos las puertas a la señora Maribel. Fíjate, Filipe, no es ni delito ni es nada. Hasta el día de hoy tú puedes hacer esas gateces de andar vendiendo material de algún difunto, y delito no es. ¿Sabes qué triste? Qué triste lo que dijo el abogado, que las autoridades te dicen, vayan y demanden. O sea, ¿tú crees que después de mostrar a tu familiar en las condiciones más tristes que pueden existir en el mundo, todavía te dicen, si se sintió ofendido, vaya y denuncie? Ay, eso no hace un vergonzito, es eso. Que les presenten fotos de los familiares, de los servidores públicos que dicen eso. Yo voy y demando, ¿y a usted qué le parecen las fotos de su familiar, señor? A ver, piensa igual. ¿Va usted a ir a demandar? Porque es bien fácil hablar cuando no es mi parentela, ¿verdad? Cuando no tienen nada que ver conmigo. Pero volteáselas a ver si piensan igual. Además, también hay que recordar, Corjito, que muchas de las leyes que hoy tenemos, afortunadamente, han empezado, pues, recordemos la ley Olimpia, por ejemplo, ¿no? Así empezó, Fili. Así empezó, así empezó. Y hoy por hoy, mi George, está prohibidísimo, prohibidísimo compartir contenido explícito sin autorización. O sea, antes de decir a mi chica, mi chico. Se calmó muchísimo eso, Fili. Se calmó muchísimo porque ya todo mundo, te acababas con el novio para desquitarte. Ahí está, ya vieron qué miseria tenía y a fregar al novio. O al revés, o a la novia, o a la esposa, o al amante, a quien fuera que se hubiera metido contigo. Luego, luego, la exhibías, ¿no? Pero en mal plan para burlarte de ella, para que se rieran, para quemarla, para dejar a la gente terriblemente. Entonces, eso, qué bueno que hubo una iniciativa. Y ahora, a ver que lo hagan, a ver que se atrevan, para que veas cómo van a dar al tambo. Claro. Y por otra parte, yo creo que puede ser muy doloroso, más doloroso todavía para Maribel Guardia, pero ojalá se sumara a mi George. Ojalá, de verdad, dijera que sí. Porque eso, no solamente a ella le va a beneficiar, o a otras personas. Todos tenemos familia, todos tenemos amigos de gente. Y no sabemos en qué momento nos va a tocar a nosotros. Es parte de la vida, mi George. ¿En qué momento nos va a tocar? Ella misma, Philip. En algún momento ella también se va a ir. Y seguramente no le gustaría andar por ahí también. No sabemos en qué condiciones le vaya a tocar a ella, a ti o a mí. Pero no nos gustaría que nos anduvieran por ahí exhibiendo con todo mundo. Pues, ¿cómo? Eso no está padre para nadie, hermanitas. No importa si eres figura pública. No importa si es cuestión familiar solamente. Simplemente esas cosas se respetan y a esas personas que ya no están se respetan. Punto. Qué fregadera es esa. Así que, bueno, ¿qué opinan ustedes, hermanitas? Díganos qué opinan. Ojalá, 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 ojalá que una Maribel guardia a la familia de Octavio Caña. Y qué horrible ver esto. Oye, oye, mi George, fíjate que tenemos otro servicio social. Se perdió un perrito, mi George, una perrita de nombre duquesa. Es una mezcla de French Pull color blanco. Esta enfermita tiene un tumor, un bultito, un bultito a un lado de su vientre. ¿Dónde? Se perdió en Momoxpan, Momoxpan, Cholula, Puebla, el 4 de mayo. Incluso están tan preocupados sus dueños, mi George, que están ofreciendo una recompensa. Y aquí están los números de teléfono, por si la han visto, por si han visto. Ay, veanme la foto, hermanitas, ojalá la vean. 22-29-07-11-50 y 22-22-85-34-13. Son los números para apoyar, por favor, a Duquecita, porque quiere regresar, obviamente, a su casa con su gente, mi George. Si alguien la vio, alguien la tiene, regresenla, hermanitas, aparte de que está sufriendo porque extraña a su familia, está enfermita y la gente que su familia saben cuál es el tratamiento, saben cómo la tienen que atender, tiene a su médico. Ay, no sé, no, así regresenla, está bien bonita y seguramente se la quieren quedar, pero háganlo por ella, ya no lo hagan por nadie más, háganlo por Duquecita, por favor, hermanita. Muchas gracias, también Estelita Osornio, dice, no sientala, Livia Brito, todos los reporteros siguen detrás de ella buscándola y haciéndole entrevistas en lugar de ignorarla. Exacto, también eso, que uno no tiene los pantalones, es decir, ya no y ya no. Así es, Constelación de Los Ángeles, hola, Aurora. Ay, hermana, ¿cómo estás con Aurora Varela? Que por cierto va a tener un taller, Filip, allá en La Paz, en Baja California, bien padre, va a tener un taller Constelación de Los Ángeles, que van a ir a hacer una serie de meditaciones y rituales para traer las cosas buenas y demás, va a estar bien padre, creo que son tres días, hay quien esté interesado, a mí me invitaron, pero no voy a poder ir, pero quien esté interesado, entre al canal de YouTube Constelación de Los Ángeles, ahí está toda la información, hermanitas, va a estar bien bueno ese taller, allá en La Paz, Baja California. Imagínate nada más, ya de por sí, una meditación, yo creo que te tranquiliza el alma, el cuerpo y todo, ¿no? Y aparte, si lo haces así, frente al mar, playa, rico, uy, New York, no, bueno, eso va a estar de agasajos. Saludos, Aurora, te damos un beso. Y dice, los amamos, felicidades al don Alex. Ah, muchas gracias. Gracias. Dice, también por aquí, Nicole González, dice, necesito esa psicóloga para un experimento con el babo desde el amor, lo quiero para mí, a mírala. Que le digan al babo que tiene que unirse a nosotras, hermanas, para hacer el experimento. Ah, no, sí. O sea, dice, con Michael Jackson también pasó. Dice, Andréa de Molchín. Bueno, con Valentín Elizalde, Millo, que ahí estuvo peor. Con el que no pasó fue con Juan Gabriel, fíjate. Tuvo buena suerte. De veras, hasta eso. Cuando sacaron las fotos, pues, fueron falsas. Ay, qué pena. Antonia Temolchín dice, saluditos desde Alemania. Aquí son, bueno, hace ratito eran las once y media, supongo, las doce. Dice, saluditos a Luis Santiago Mojica, locutor de la emisora. La primerísima 92.7 FM de San Andrés Tuxtla y fan de Productora 69. Un saludito desde la región de los Tuxtla, Veracruz. Cuando nos visitan, dice, tenemos muchos lugares para disfrutar. Ay, muchas gracias. Ay, gracias, hermana. Sigue ahí en tu programa, bien padre. Te mandamos besitos hasta allá, hasta Tuxtla. Está bien padre. Gracias. Dice, Andrómeda 1320. Dice, excelente iniciativa. A mí también me lo parece. Ojalá, ojalá, ojalá se las autoricen. Ojalá. Sí, sí. Dice, Marisol Galván dice, también con Celso. Eso no lo vi, fíjate. No vi el... Y vi qué bueno, qué bueno, pero... Eso no supe, pero... Pero con quien haya sido, hermanita, no se vale. Son fregaderas. Qué coraje. Dice, Jan Fortis. Dice, un saludito al Alexis Patas de Catre. Ay, Dios mío. Alexis Patas de Catre Vega, jugador. Ay, ya me estás albureando. No, 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 no. Ahora tú. Ya, ya. Sí la pesqué, sí la pesqué. No, no, no. Lupita, mire, cero. Dice, es una tristeza ver cómo el sufrimiento ajeno es la principal fuente de morbo también. No, y que muchos disfrutan. Disfrutan, disfrutan burlarse o reírse del dolor ajeno, Filip, como si de veras hay quien se cree que nunca les va a pasar nada, Filip. Digo, qué bueno que tengan ese pensamiento, pero la realidad es que estamos aquí y a cualquiera nos puede pasar lo que sea, a cualquiera y en cualquier momento. Pero bueno, hay quien tiene ese pensamiento tarugo, ¿qué le vamos a hacer? Oigan. Digo, qué bueno que sea, a cualquiera nos puede pasar lo que sea, a cualquiera nos puede pasar lo que sea.